de las orquídeas. Le vamos a presentar a un amante de las orquídeas. Pasa horas y horas cuidando a estas flores tan bellas. Son de las flores favoritas de las señoras, ¿no? Mi madre, mis tías, mi aede, aman las orquídeas, que son flores de verdad no solamente hermosas, sino que además decorativas. Nada más elegante en otro orquídeo en una sala. Bueno, pues este señor tiene todos los consejos habidos y por haber para tener las más hermosas en casa. Conozcamos. A Ernesto Aquilino García lo flechó una orquídea que su mamá, una amante de las plantas, llevó a su casa y desde hace 12 años se decidió a cultivarlas por su cuenta. Todo empezó con una orquídea que llevó mi mamá a la casa y pues de ahí salió esa curiosidad de ver la forma, los colores, que eran bastante distintos a la mayoría de plantas que comúnmente uno tiene en el jardín. Y pues ahí fui investigando un poco en internet sobre este tipo de plantas. Luego me encontré con que en El Salvador tenemos un grupo, una asociación de orquídeas que se dedica al cultivo, a enseñar acerca de estas especies y a la conservación, que es quizás la parte más importante sobre nuestras orquídeas. Este joven asegura que tiene un aproximado de 500 plantas entre diferentes especies y manifiesta que el cuido por cada una es diferente. Esto dice que lo aprendió con otras personas que comparten su interés por estas flores. Hay que tener un cierto cuidado con lo que es el tema del riego, la cantidad de luz que ellas reciben y la temperatura, ya que cada especie de orquídea viene de un clima determinado y tiene ciertas características más específicas. Por ejemplo, hay orquídeas que viven en clima más caliente y hay orquídeas de clima frío, entonces nosotros tenemos que darles como tratar de imitar esas condiciones en nuestro cultivo para que ellas puedan responder y florecer de manera óptima. Según expertos en la materia, las orquídeas son la familia de plantas con flores con el mayor grupo de extensión de especies. Por sus características, las orquídeas son importantes para la polinización. Solo florecen una vez al año y su flor puede durar desde horas hasta meses. Esto dependerá de la especie y de la condición en la que se encuentre. Y todos los días las riego. Todos, todos, todos los días. Son consideradas por muchos expertos la familia más grande de todas. Las plantas con flores con más de 25 mil, algunos dicen que incluso 30 mil especies a nivel mundial. Ellas cumplen un papel muy importante dentro del mundo, ya que ellas crean una gran variedad de interacciones con una cantidad de animales. Llámense desde hormigas, colibrís, abejas, moscas. Por su parte, Ernesto Aquilino, apasionado de las orquídeas, asegura que tiene su favorita. Sí, dentro de las orquídeas que quizás tengo como un mayor cuidado, son más especiales para mí, son las orquídeas cateleas, que son aquellas flores grandes, vistosas, que generalmente ya vienen de Sudamérica, pero se adaptan con algunos cuidados al clima de nuestro país. Ahora, lo que comenzó como un hobby, se ha convertido para Ernesto en su fuente de ingreso para su hogar, porque además cultiva las plantas para venderlas. Wendy Valladares para TELEDUS.